En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, el cuarentena, porque siempre canto, siempre canto con gente ajena. Ya van por cuatro días, ya van por cuatro días, y sigo aquí, y sigo aquí, y sigo aquí. Pero canto, baila, bamba, baila, bamba, baila. Vamos, todo el mundo, ahora sí, la última, la última parte de la estrofa, todo el mundo, una vez más, ¿va? Un, dos, tres, y... Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mí, para ti. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, todo el mundo dice, baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba. Yeah, yeah. Merci. Muchas gracias, merci, buenas noches, buena night. Ja 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 ja.